Importantes de la noche, ojalá que salga buena. Diez, las dos he peleado con Cris Namuz, con la Pantera Farías, que viene de una categoría superior. Zurda, peligrosa, manda Serrano, está claro ya. La hizo retroceder, pero atención a los bombazos de Serrano, que son blandas, de izquierda. Sí. Boleada, que a la zurda Serrano podría llegar a complicarla. Atención a Yamila, me está comiendo el hígado, me dolió la peleadora argentina. Atención a Yamila, porque tiene la distancia justa para filtrar las manos abajo, netas, duras. Fíjese, para arrancar el asalto ya, Yamila Reynoso saliendo, dando el paso adelante con la derecha volada. La Serrano que vuelve, ¡uh, qué buena izquierda metió Yamila! ¡Qué buena izquierda metió Yamila! Bueno, eso está claro, lo vemos todos, pero la Argentina... Yamila Serrano impacta, otra izquierda de Reynoso, Reynoso. A la ley de la más guapa. La izquierda abajo, la levantaba con un upper. Está sorprendida Amanda Serrano, ¿no? Un desenfutado de eso, entonces se le hace difícil. Tercera vuelta, lejos. Me gusta, ya es otro lenguaje corporal la de la Argentina. Falta mucho y el trámite todavía no es favorable para Yamila Reynoso. Los canchos al cuerpo, pero es Reynoso la dueña del centro de cuadrilla de esa derecha larga. Extendencia. Gracias por la cantidad de mensaje este de las 140 libras. Era una pelea difícil para ella. La respeta mucho. Ahí otra vez, buscando el hígado, Amanda Serrano. Amanda Serrano. Buena, la izquierda cruzada, después la de Puerto Rico. Buen final de asalto para Yamila Reynoso. Que trae... Ya viene la joya... Hoy Yamila Reynoso pese a tener enfrente a Amanda Serrano. Fíjese. Va a cruzarse. Por el desprezo de sus movimientos ofensivos. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando cruzarla. A la peleadora de Puerto Rico. Fuerza reyesiva. La media y larga distancia es de... A la zona blanda de Yamila. Bien, señoras y señores. Vuelta número 6. La República Argentina. Amanda Serrano. Tranquila de esta manera. Bien, Reynoso. En el arco, su persiguió al izquierdo. Producto de esas derechas. Cambian las dos. Golpes a las zonas blandas. Serrano sale con un gancho zurdo. Juega. Esto no quita que Yamila Reynoso se haya mojado. O de lleno, para decirme correctamente. A dar fruto a esos golpes que ha trabajado desde que arrancó. Esta es una buena esquina. A las cinco veces campeona de mundo. En categorías distintas. Vuelta regresiva. Se bajan en la esquina, eh. Ufa. Bien. Octava vuelta. Somos fútbol de Serrano. Sale la boricua. Se planta también la peleadora. Seguramente va a ser ahora. Buena izquierda de Serrano. Ha sido un comparte vibrante. Ha sido una gran presentación de Yamila. Reynoso avanza. Serrano se queda. Ufa. Qué buena izquierda. Me dio la Argentina. Estrictas de los Estados Unidos. La comisión atlética. No se pudo encerrar. Está cómoda caminando. Tiene aire. Nuestra tarjeta. Últimos dos minutos. Gracias a ustedes por eso. La que le fluye sangre de las fosas nasales. Después fue para adelante. También tiró lo suyo. Ahí le está buscando. Mira. El árbitro se queda cerca de la acción. Treinta es el último dos rounds. Yamila Reynoso. Que busca. Viva. Señoras y señores. En Brooklyn. La izquierda cruzada de Amanda Serrano. Comenzó a cansarse Yamila Reynoso. Fue cuando Amanda Serrano. Ha sido una muy buena presentación y seguramente. ¡Amando! Ha ganado Amanda Serrano. Señoras y señores.